¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar probando cositas nuevas y en esta ocasión vamos a estar descubriendo una marca que se llama Iconic London, ¿vale? Esta no es una marca nueva, ya os digo, llevamos muchísimos años en el mercado, pero para mí sí es nueva porque nunca la había probado. Podéis conseguir todas estas cositas de la marca en Look Fantastic, que es donde yo las he comprado, ¿vale? Te dejaré los enlaces abajito como siempre, pero bueno, vamos a ver los productos uno a uno bien de cerquita, vais a ver cómo he hecho este maquillaje y vamos a descubrir juntos si merece la pena o no. Pero te cuento que vamos a estar probando todas estas cositas de aquí y es que tengo un Nefeser con varias cositas en formato mini talla que oye, para probarlos ni tan mal, o sea, me parece fantástico. No recuerdo el precio exacto de este Nefeser, pero te lo dejaré apareciendo en algún lado en pantalla y luego también me cogí este producto y este otro de aquí y necesito que apreciemos un momento estos packaging tan bonitos en blanco y en rose gold, preciosos la verdad. Así que bueno, me dejo ya de rodeos y vamos a empezar ya con el vídeo. Bueno, voy a empezar enseñándote de cerca el Nefeser, que es este de aquí, ¿vale? Si retiramos este blister informativo, pues el Nefeser es tal que así. La verdad es que es precioso y tiene un muy buen tamaño, o sea, fijaos mi mano, es el tamaño de dos manos. Nada más, y nada más ya te digo, súper mono, discreto, la marca viene aquí en pequeñito, en dorado, no es una cosa que sea muy cantosa ni muy evidente, me parece precioso, la verdad, muy útil. Pero vamos a ver los productos que vienen dentro y empezamos con el famosísimo e icónico, valga la redundancia, iluminador de Iconic London, que es este de aquí. No lo había probado nunca, ya os digo, no había probado nada de la marca y bueno, tenía unas ganas locas. Así que bueno, es una pequeña mini talla y cuando digo pequeña es muy pequeñita, o sea, fijaos, es muy muy chiquitito. Aquí dice que es el original, intuyo que será porque hay más tonos, pero bueno, a pesar de que sea muy pequeñito, creo que para probarlo está más que bien. Luego tenemos también por aquí la máscara de pestañas, que es esta de aquí. Todo viene en este formato dorado tan bonito y elegante, pero que refleja un montón. Y si la abrimos, pues el gupillón que tiene es este de aquí. Es un gupillón de silicona con cerdas muy 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 cortitas y un poco bombado en el centro. No quiero opinar antes de tiempo, pero no suele encantarme este tipo de gupillones, la verdad. Vamos a ver qué tal, ¿vale? También tenemos por aquí el colorete en crema, que es este de aquí, y el tono es Power Pink. Y por último, dentro del neceser viene este gel de cejas, que si lo abrimos, tiene este aspecto de aquí. El gupillón es chiquitito, me recuerda al de NYX, esto ya promete. Solo espero que no sea demasiado tipo pegamento, ya veremos. Pero bueno, además del neceser me he comprado un par de cositas, que son estas dos de aquí, ¿vale? De hecho, bueno, esto de aquí, que es el stick, no lo compré yo, fue un regalo, ¿vale? Había una promoción en la página de Look Fantastic, en la que si te gastaba X dinero en la marca, pues te regalaban este producto. Así que bueno, la aproveché, obviamente, y aquí lo tengo. Y bueno, pues esto es un stick, ¿vale? O una barra de hechas multiusos. Y esto es un spray que es fijador, primer y a la vez da brillo, ¿vale? Es un 3 en 1. El spray es este de aquí, como veis se ha asentado, esto hay que agitarlo bien porque está aquí todo lo que da ese glow, ese brillo. Ahí lo podéis ver, si lo agitamos, viene con una bolita. Y fijaos la fantasía. Esto es precioso. Precioso. Y este botecito trae 30ml, ¿vale? Y la barrita en sí es esta de aquí, también en dorado, con este aspecto. Mirad que tono tan precioso. Trae 7 gramos y puede ser usado tanto en mejillas como en párpados y en labios. Y el tono es Rosy Warf. Vamos a hacer un swatch. Ese es el tono, la verdad es que el color me parece precioso. Y así, difuminadito un poco, no huele a nada. Pero bueno, vamos a empezar ya a utilizar las cosas y como veis estoy a medio maquillar, ¿vale? Así que lo primero que voy a utilizar es el spray. Y aunque lo podría haber usado también como primer, no he caído, la verdad. Así que como ya tengo la base de maquillaje aplicada, lo voy a utilizar como spray de acabado. Vamos a ver qué tal. Espero que no tenga demasiada purpurina. Espero de hecho que no tenga purpurina. Bueno, no os lo he enseñado, pero obviamente viene en este formato spray. No huele prácticamente a nada, pero sí que es verdad que deja un olorcito muy tenue, muy suavecito, agradable. El spray pues no tiene la mejor difusión del mundo, la verdad he visto otros que me gustan más, pero no está mal, ¿vale? Y el acabado en la piel pues ahora mismo es muy húmedo, obviamente. Esto tiene que secarse un poco, pero no tiene mala pinta. ¿Cómo lo veis? El precio de este botecito, si no me equivoco, creo que fue de unos 11 o 12 euros. No es para nada económico, de hecho la marca en sí no es económica. Voy a esperar que se seque tantito. Y la verdad es que siento que me hacía bastante falta este tipo de spray porque siento que la base de maquillaje me queda... Siento, no, o sea, es así. Me queda muy mate, muy reseca. Es una base que no soporto, pero la tengo en el Project Pan y quiero gastarla ya, así que por eso la utilizo. Y bueno, pues este tipo de spray siempre le viene bien. Yo de hecho suelo utilizar sprays de este estilo entre capas de producto de maquillaje para que vaya pues, no sé, como que combinándose todo un poco y demás. Y bueno, el acabado estoy viendo que es bastante bonito por ahora. No se ha sentado del todo, pero sí ya está bastante más sequito y siento que deja un brillito muy mono en la piel. Pero vamos a seguir y vamos a probar el famosísimo iluminador que me muero de ganas, de verdad, o sea. Y vamos a hacer un pequeñito swatch. Es que es muy, muy mono, mirad. Me da a mí que esto se me va a gastar en un suspiro, pero la verdad es que lo estoy viendo y queda precioso. Se integra súper bien en la piel, no deja mancha de color. Es que me parece divino. Mirad, es que no puedo parar de mover la cabeza para ver el reflejo. Oh my God. ¡Qué guay! No me encanta el formato gotero, ya lo sabéis. Pero se lo voy a perdonar a este producto porque ya te digo que de verdad me está pareciendo la fantasía. Eso sí, siento que seca y fija rápido, ¿eh? Hay que trabajarlo con un poquito de prisa. Bueno, pues flores, vamos dos de dos. Vamos a pasar al colorete. Y a este le tengo un poco de paniquito porque el color es rosa en su máxima expresión, o sea. Pero si lo difuminamos... Bueno, esto es otra cosa, ya no me asusta tanto. Tiene muy poquita cobertura, ¿eh? Ahí podéis verlo. Muy bonito, ¿eh? Voy a tomar la esponjita con la que me he puesto la misma base y pongo una gotita. Una gotitita de nada he puesto, ¿eh? Cojo con la esponja y... ¡Uy, qué mono es! ¡Ojo, qué mono es! ¡Madre mía, pero por qué es tan mono! Divino, es que es divino. Una vez bien trabajado en la piel, no se nota para nada ese punto neón. Cojo otra gotita para la otra mejilla. Es bien pigmentado, ¿eh? Y me encanta que el brillo del iluminador sigue viéndose incluso por encima del colorete. ¡Qué belleza! Con lo que me sobra en la esponja me pongo tantito en la nariz. Ni siquiera he cogido más productos, sino simplemente lo que queda. No me voy a poner bronceador, pero lo que sí que voy a hacer es utilizar la barra multiuso un poco a modo de bronceador, ¿vale? Porque tiene un tono bastante amarronado, más amarronado que el colorete otro. Entonces me voy a poner tantito aquí, como para contornear un poco, pero un poco haciendo entre bronceador y colorete. Así que bueno. No. No, la verdad es que se ve bastante más rosadito en la piel. No, como bronceador no. Creo que mejor lo voy a utilizar en los labios, porque no tengo ningún producto para labios, así que me lo voy a poner como labial. Y como labial buenísimo, la verdad. Es que el color es precioso. Es un nude que tira un poquito como al melocotoncito. Sí que es verdad que este tipo de tonos amarillea, no amarillea, resalta el tono ya amarillo de mis dientes. Entonces quizás no sea lo más favorecedor, pero la textura es muy cómoda. Esto transfiere masivamente, pero es del tipo de labial que a mí me gusta, ¿vale? Es muy cómodo, poquito color, un tono bajito, natural, como lo veis. ¿Está siendo todo un acierto en ese vídeo? Pues parece ser que sí. Vamos a ver el producto para cejas. Yo ya tengo el lápiz de ceja puesto, y vamos a ver qué tal el fijador este. Es lo que me temía, que dejase residuo blanco. A ver, voy a distribuirlo bien. Y voy a pasar un spoolie, y desaparece todo rastro de residuo blanco, ¿vale? Y bueno, Flores, pues así de buenas a primeras estoy viendo que el residuo ha desaparecido, no siento las cejas crujientes, puedo tener expresión en la cara, no se ven feas. Así de primeras, nada mal. Estoy impresionada, de verdad, que todos los productos de una marca me gusten a la vez en un mismo vídeo. O sea, esto no pasa todos los días, y estoy muy, muy impresionada. Vamos con la máscara de pestañas, que va a ser ya el último producto que me queda por probar en este vídeo. Y ya os digo que esto es lo que más miedito quizás me dé, porque bueno, este tipo de spoolie no suele ser de mis favoritos, pero no voy a juzgar antes de tiempo. Vamos a aplicarla y vamos a ver qué tal. Voy a escurrir el spoolie si es que puedo. No. No, tiene las cerdas tan cortitas que no puedo. Es muy flexible, ¿eh? Lo bueno que tiene es que atrapa súper bien las pestañas desde la raíz. Lo malo que tiene es que estoy sintiendo que me está agrupando algunas pestañas. Las deja bastante largas, pero no creo que aporte demasiado volumen. Si bien es verdad, la máscara está recién, recién abierta, y ya sabéis que las máscaras de pestañas pues necesitan su chancecito. Pero me está costando separar las pestañas, no lo logro, se me quedan como agrupadas, y parece que tengo cuatro pestañas. No me está encantando eso, la verdad. Voy a pasarme el spoolie para ver si logro separarlas tantito. Voy a dar una segunda capa, así, coger más producto del bote. Fíjate que tampoco siento la fórmula tan tan ligera, o sea, la siento un poquito sequita, ¿eh? Pero no me está matando. No, Flores, no me gusta esta máscara de pestañas. No podía ser todo perfecto. Y esta máscara de pestañas es el producto que ha hecho que este vídeo no sea un combo al completo. O sea, de verdad, me duele en el corazón que no me guste. Lo he intentado, ¿eh? He querido que me guste. Pero deja mucho grumo, no las deja voluminosas, no las deja separadas, no me encanta. Tampoco están mal del todo, quiero decir, no son las peores pestañas que me he visto con una máscara de pestañas recién abierta. Pero siento que para estar recién abierta, pues eso, está un poquito sequita ya. Siento, ya te digo, que me hace algunos grumitos. La estoy intentando ayudar, levantándome así la pestaña. Porque ya os he dicho varias veces que a mí normalmente el rizo no se me suele caer. Es una de las pocas bendiciones que tengo, ¿sabéis? Y con esta máscara siento que se me está quedando la pestaña como venida menos, ¿sabéis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué pensáis? Y bueno, aquí más cerquita te enseño también cómo queda el iluminador y el colorete. Que de verdad que quedan preciosos, preciosos, ¿eh? Vamos con otra pasadita del spray ya para acabar con el maquillaje. Y dejamos secar. Y ahorita sí mis flores, maquillaje terminado. La verdad es que creo que a rasgos generales ha quedado muy mono. Estoy muy muy sorprendida con la mayoría de estos productos. La verdad es que no esperaba que me gustasen tanto. Te voy a dejar los enlaces a todos los productos. Abajito en la cajita de información, ya sabes, como siempre. Por si te interesa alguna cosa y te quieres ir a echar un ojito. Pero bueno, el caso es que como resultado final, ni tan mal, de verdad. O sea, quitando que la máscara de pestaña, pues no me haya encantado. El resto, oye, fantasía pura. Es una marca cara, es verdad. Pero oye, que de 6 productos de una marca que es nueva para mí, 5 de ellos me hayan gustado y uno no tanto, creo que es un éxito. La verdad es que los productos son preciosos por dentro y por fuera. Estoy muy contenta de haber probado todas estas cositas. Y necesito que ahora tú me cuentes abajito en la cajita de comentarios si has probado alguna vez alguna cosa de esta marca. Si conocías el famosísimo iluminador, que de verdad me ha dejado impresionada. Me encanta como queda. Muy muy mono. Ahora entiendo su fama, de hecho. Pero bueno, si conocías la marca, si conocías algún producto, si está en tu wishlist. Cualquier cosita que te apetezca, abajito que yo siempre te leo. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Y que bien siento de verdad cuando sale bien un vídeo de probando maquillaje nuevo. Es que me voy con una sonrisa de verdad muy contenta. Chau. 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 Gracias por ver el video.